¡Hola! Bienvenidos a otro top 5 de Geeknight Games. En esta ocasión, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta ocasión vamos a darle nuestro top 5 del canal de juegos familiares. Así es. En estos top 5, ¿qué es lo que hacemos? Josh tiene su lista de juegos, yo tengo mi lista de juegos, pero entre los dos tratamos de discutir los títulos que cada uno dice para llegar a un solo top 5. Aldo, no sé si nos puedas comentar, ¿cuáles fueron tus parámetros para considerar un juego como juego familiar? Yo considero un juego familiar que sí pueda disfrutar de todos los miembros de la familia, desde jóvenes, pero que siga siendo también interesante para los más grandes o los que suelen jugar más, los más experimentados. Aunque estos juegos suelen tener reglas muy sencillas, suelen ser juegos fáciles de aprender. Fíjate que yo tuve un poquito de conflicto en lo que era separar los juegos familiares de los fillers o de los party games. Muchas veces pueden mezclarse un poquito estos juegos. Sí, sí, pueden ser. Entonces yo lo que hice para mi lista fue juegos sencillos, pero que tengan un poquito más de carne que algún party game, por ejemplo. O sea, algo que también estuve tratando de buscar, que el flavor, la temática del juego estuviera muy enlazado con las reglas. O sea, tal vez no juegos tan abstractos. Porque si vas con un niño o con alguien muy joven, es esto lo que va a atraerle al juego. Soy un pirata, soy un monstruo y no tanto un juego demasiado abstracto. Eso fue también algo que anduve buscando. Ok, sí, yo no revisé si fuera abstracto o no, pero creo que los juegos que tengo son fáciles de aprender y proporcionan una experiencia de juego un poquito más completa que, por ejemplo, un Monopoly. O solamente jugar dano chinas, por ejemplo. Ok, sí, muy bien. Entonces, repasamos. Así es, si quieres darme tu top 5 primero. Ok, comienzo yo. Entonces, número 5, King of Tokyo. Ok. ¿Por qué quedaste muy triste porque no quedó en nuestro top 5 de juegos introductorios? Vamos a ver si regresa. Híjole. Número 4, Jamaica. Ok. Número 3, Takenoko. Ok. Número 2, Broom Service. Ajá. Número 1, y aquí va a ser tal vez polémico, Munchkin. Munchkin. Ok. Porque coincidimos en dos juegos. Ok. Y coincidimos, en uno de esos juegos que coincidimos, coincidimos en el número también. Ok. A ver, chavos. Número 5, ya tengo Takenoko. Ajá. Número 4, tengo Jamaica. Ok. Número 3, tengo a Santorini. Ajá. Número 2, a Catán. Y número 1, ¿quieres intentar adivinar cuál es? No. Ok, es Team Domino. Ok. Ok. Muy bien, ¿por qué elegiste estos juegos? ¿Quieres explicarnos un poquito más de ellos? Sí, son juegos que los he jugado precisamente con mi familia y han funcionado. Son juegos en que pueden aprender las reglas, lo disfrutan e inclusive pueden jugarlo hasta un nivel, podría llamarse competitivo, en el cual todos los miembros de la familia están equilibrados y no hay un miembro que domine y tenga una estrategia superior a todos. Ok. Quizá el único que tiene un problemita así es Catán, porque eventualmente quien lo juegue más es quien más experiencia y más estrategias va a tener. Sí, así es, muy bien. Eh, quizá hablamos de los juegos que dijiste. Ok, el número 5, tú lo pusiste en tu número 3, Takenoko. Takenoko. Takenoko es un jueguito muy bonito visualmente, en el cual tú puedes escoger una de tres rutas. Puedes mover al panda para estarte comiendo bambú y sumar puntos, puedes mover al jardinero para estar creciendo bambú y precisamente generar puntos, o puedes estar armando el tablero en sí por medio de hexágonos para también ganar puntos. Eh, el juego se va a desarrollar de esa manera, prácticamente son las únicas tres rutas que tienes. Eh, sí, tú decides si te enfocas en una o simplemente haces muchos puntos con las diferentes estrategias y al final, que tengas más puntos, gana. Así es. No sé qué nos puedas convencer. ¿Por qué te gustó? Me gusta mucho Takenoko porque es visualmente muy atractivo. O sea, ves las minis muy bonitas, ves los hexágonos también muy bonitos. Todos los contenidos están muy, es muy agradable de ver. Y ya una vez que le agarras a las reglas, que como dijiste, son sencillas, nada, son esas tres opciones, es fácil, ¿no? También, así como que andas pensando ahí un poco, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que te gusta de este juego? Tiene el elemento que tienen, por ejemplo, Carcazone, en el cual vas, terminas de jugar y se ve bonito lo que creaste, ¿no? Y llaman a las personas y lo quieren jugar nada más para ver cómo se mueve. O a los niños les gusta el pandita, el poder de hacerlo, etcétera, etcétera. Así es. Yo en el 5 puse a King of Tokyo. ¿Por qué? Porque creo que es un juego igual. Si estás jugando con alguien muy joven, así de, ah, yo quiero ser este monstruo, yo quiero ser este otro monstruo, o sea, te identificas con tu personaje, quieres ganar, estás tirando dados, estás pasando un buen rato, ¿no? Muy ligero, estás haciéndole daño a los otros. Entonces, es muy divertido en cuanto a esto, ¿no? Te voy a decir por qué no lo puse. Considero a King of Tokyo, sí, un juego familiar, pero funciona más como un juego introductorio que como uno familiar. ¿A qué voy? Normalmente las personas que estamos haciendo este top 5 y demás, ya tenemos, ya pasamos la parte de introductorio, ¿no? Entonces, nuestra familia Kirazuno ya tiene un poquito de contacto con los juegos de mesa y la experiencia es traer un juego que normalmente no jugarían o no conocen y vamos a jugarlo y que lo puedan entender y genera la misma experiencia. Ya no, bueno, ya no considere yo que estoy en el punto donde tengo que introducir mi familia a los juegos de mesa. Bueno, o sea, ¿tú consideras que ya después de un tiempo King of Tokyo como que ya no sea una buena experiencia de juego? Siento que se convierte en una experiencia repetitiva. Ok. Bueno, sí, eso le pueden bajar puntos. Muy bien. Entonces, en el 4 coincidimos... ¿Coincidimos completamente Jamaica? No sé si quieres explicar el jueguito. Sí, este juego también es esa parte, ¿no? Donde te puedes identificar, en este caso con los piratas, ¿no? O sea, eres un pirata y tienes tu barquito que está recorriendo toda la isla de Jamaica en una carrera, ¿no? Este, recolectando comida, oro, jugando cartas. Y además puedes combatir con los demás piratas, ¿no? Que también eso lo hace muy activo, muy divertido. Sí. Sí, fíjate que a mí me gusta mucho porque también la parte visual. Es rápido, se entiende muy fácil y no permite ese jugador dominante que tiene una estrategia porque al fin y al cabo es un lanzamiento de dados. Sí, te la juegas con eso. Y tienes que acomodarlo y a veces te sale la mejor tirada, pero tus cartas no sirven para lo que tiras. Así es. Entonces, ¿tú qué pusiste en el 3 Santorini? En el número 3 puse Santorini. ¿Por qué Santorini? Cuéntanos de él. Creo que es el juego más abstracto que tenemos en las dos listas. Es un jueguito que igual, no sé si te has dado cuenta, pero como que todos los que mencioné tienen como que ese apelativo visual, ese veo el juego y quiero jugarlo, quiero saber de qué se trata, ¿no? Ajá. Sí es un juego muy abstracto, con reglas muy sencillas, te mueves, construyes y tratas de llegar al nivel 3 antes que la otra persona. Ajá. Y listo. Lo he jugado con mi familia varias veces y siempre funciona, ¿no? Agarran de inmediato la idea y no tiene ningún problema. Una vez que ya lo hayan jugado un par de veces, introducir los diosesitos, que son los que rompen la mecánica y empieza a darle un poquito más de peso. Más complejo, más estratégico. Aparte, me gusta algo que cuando se suma a cuatro jugadores se convierte en un juego de equipo y cuando es de tres o de dos es cada quien por su lado. Entonces ese cambio es lo que también le da un poquito más de rejugabilidad. Para quien no conozca el juego, es un juego muy bonito, hay un unboxing en el canal que pueden revisar. Bien. Las reglas son muy sencillas. Tienes tus trabajadores, vas moviendo y tienes que construir alrededor donde te moviste y vas creando la ciudad de Santorini. El primero en llegar al nivel 3 es el ganador. Ahora, no sé qué tanta experiencia tienes en esto, pero con gente joven, ¿cómo lo ves? ¿Te funciona? ¿Crees que funcione? Yo creo que con gente joven sí podría funcionar, porque no es mucha la estrategia en construcción que tienen que entender. Te mueves, construyes y si está un nivel 1 y quieres construir, construyes un nivel 2. Si es un nivel 2, construyes un nivel 3. Donde sí creo que pudiera fallar un poquito es que obviamente la inteligencia espacial de un adulto puede ser un poquito superior a la de un niño. No porque... Más desarrollada. Exacto. La tiene más desarrollada. Entonces sí puede tener una cierta ventaja significativa en ese aspecto, que por ejemplo en Jamaica no podrías, porque tienes un tirado de datos. Sí. Sí, así es. Es un juego de información perfecto. No tiene nada de azar. Ok, muy bien. En el 3 yo puse Takenoko. Y en el 2 yo puse Brum Service. Y yo puse a Catan. Catan. Todos los pesitos pesados. Así es. Catan, ganador del juego del año. Y Brum Service, ganador del juego del año de... Juegos de expertos. Así es. Brum Service me gusta... En este juego tú juegas una carta, decides si jugarla como cobarde o valiente. Si la juegas como valiente tienes más bonos. Pero si alguien más jugó esa carta, ya te molaste. Perdiste la acción. Entonces puedes jugar seguro, siendo cobarde, pero con menos beneficios. Me gusta mucho por... Me gusta, me encanta el arte de Vincent Dutré. Hermosa las ilustraciones, los personajes todos muy bonitos. Y es como... Es muy divertido, ¿no? Andar así como jugando con las brujas, con los recolectores. Se vuelve así como... Me gusta mucho la experiencia de juego. Y también permite varias rutas de juego, ¿no? No es una estrategia únicamente, sino que te va a escoger y puedes jugar de diferente manera. A lo mejor solamente quieres entregar las pócimas o quieres cambiar el clima. Y... Sí, miren, las estrategias son valides. Entonces la rejugabilidad me parece bastante buena en ese juego. Sí, también por los eventos. Las cambias... Todos los juegos son diferentes, va a cambiar. El juego además también puede crecer. Puedes ponerte a la base del tablero avanzado, que tiene otras opciones. Catán, ya hablamos varias veces de Catán. Sí, creo que es uno de nuestros favoritos, un clásico, ¿no? Sí, sin duda. Hay una reseña que abajito va a estar el link también. Y en la esquina. Link. Creo que no tenemos ya mucho que decir, salvo que es un muy buen juego. La razón por la que metí es porque normalmente es el primer sustituto que sale para Monopoly. Y brinde esa experiencia que a muchas familias les gusta. O sea, a muchas personas disfrutan jugar Monopoly. Y Catán te da esa experiencia económica de estar construyendo, estar intercambiando, etcétera, etcétera. O sea, que los hace sentir no tan apartados de esa experiencia, pero aún así un juego donde pueden seguir creciendo, ¿no? No me atrevería a decir que uno es más complejo que el otro o que sus mecánicas son mejores. Los dos juegos me parecen muy buenos, los disfruto. Pero sí siento que la puerta de inclusión de Catán es un poquito más sencillita que Pro. Sí, ¿tú crees? No sé, la parte, bueno, tal vez sí, para introducirte al juego, entender las reglas es fácil. Tira los dados, ganas recursos, construyes recursos. Y te cambias y construyes. Eso es fácil, ¿no? Pero se vuelve a hacer, o se puede hacer muy estratégico, muy complejo. Y Brum Service me parece que se mantiene un poquito más amigable en cuanto a eso. La mecánica de Catán es muy simple. Puedes hacer una carta, decís si es valiente o cobarde. Y eso es todo, ¿no? Sí, tiene, bueno, siento que los elementos de las cartitas de valiente y cobarde de Brum Service son el equivalente a las tiradas de dados de Catán. Sí. Las tiradas de dados puede ser que te hayas posicionado increíble, pero el juego quiera que salgan dos y once, y no vas a producir nada. Y las cartitas puede ser que tú tengas la estrategia perfecta en Brum Service, pero alguien más jugó lo mismo que tú y ya te acuerdo. Sí, así es, ¿no? Que también es lo divertido de ese juego. Ok, ahorita seguimos la discusión con estos dos juegos. Sí, va a estar. Pero en el uno, tú pusiste Munchkin y yo tengo King Domino, dos juegos completamente diferentes. Sí. Munchkin es un juego clásico, también tenemos una reseña. Este juego es, no, no a todos les gusta. O sea, sí. Es polarizante. Es muy polarizante, sí, a quienes les gustan mucho los euros, no suele gustarle Munchkin, porque, o probablemente porque tienes que meterte como en la personalidad del juego, ¿no? O sea, es un juego de estupideces, así es, o sea, voy a jugar esta carta y voy a reírme y voy a fregarme a mis amigos divirtiéndome en el proceso, ¿no? O sea, tienes que estar como en ese estado de ánimo para poder disfrutar Munchkin. Y como que mucho siento que no, que no, no les gusta por eso mismo. La mecánica de toma eso, el take that en los juegos, es lo que siento que de repente puede, puede poner esa barrera. Munchkin me gusta, lo disfruto mucho, entiendo el humor y me da mucha risa y todo. Cuando no lo puse en la lista, precisamente por esa mecánica, se puede tornar muy, muy agresivo. Sí. Y creo que los juegos familiares la intención es estar conviviendo y todo. Ahora, si tu familia y tus amigos son, bueno, aguantar eso sin enojarse, sin que nadie se lo tome personal, adelante. King Domino es un jueguito muy sencillito, donde vas drafteando, por así decirlo, fichas. Y las vas acomodando a manera de domino, cuidando que solamente uno de los dos espacios coincida y van a ser diferentes zonas que representan terrenos, ¿no? Sí, sí. Al final que tenga terrenos más grandes y con más estrellitas va a sumar más puntos y al final que tenga más puntos es el ganador. De nuevo, es un jueguito que una vez terminado, cada quien tiene su castillito con su terreno y se ve muy bonito armado. Así es, y también ganó Juego de Line. Así es. Entonces, eso lo habla como un muy buen juego, pero me parece que es un poquito tal vez, sobre todo tratando de interesar a los más pequeños, también estoy pensando en ellos. King Domino tal vez no tenga tanto como para involucrarlos, ¿no? O sea, las ilustraciones están bonitas, pero como que no hay, o sea, sigue siendo un juego medio abstracto, que la temática no es, como que no es muy fuerte, me parece. ¿Sabes por qué está en mi número uno? Porque el juego favorito de mi familia siempre ha sido el Dominó. Ok. Siempre al intentar como que encontrarles un sustituto para que jueguen algo más interesante y todo, bueno, no es que el Dominó no sea interesante, pero tú sí llegas a un punto donde te cansas. Y King Domino me funcionó perfecto. Sí, es un buen sustituto. Es un buen sustituto. Entonces, sin tener que estar sacando cuentas como tal cual, pero aún así les da la posibilidad de sumar puntos, estar armando, el apelativo visual fue lo que lo subió en mi lista. Ok. Mira, ¿te parece así? King of Tokyo lo dejamos fuera. ¿Otra vez? Otra vez queda fuera. ¿Por qué? Porque solo lo mencioné yo y en el quinto lugar, entonces me parece tal vez, pues es el más débil. Sale King of Tokyo, perdón, queda fuera. Bueno, Jamaica número 4, ¿estamos bien? Jamaica y Takenoko son los que los dos mencionamos. ¿Por qué prefieres Takenoko por encima de Jamaica? Me parece visualmente más interactivo. Así es, y sí, Jamaica es muy interactivo, pero Takenoko visualmente, o sea, si estás tratando de agregar a todos los miembros de la familia, es un juego que inmediatamente va a llamar la atención. Sí, creo que sí tienes razón, en ese aspecto, Takenoko sí tiene más cosas que pueden llamar la atención de todos los miembros de la familia, en comparación de Jamaica. Sí, creo que puedo alterar eso, Takenoko encima de Jamaica. Ok, ahora, ¿sabes qué? Munchkin, por lo mismo de que no es un juego para todos, y como tú dices, es un juego que de repente puede ponerse, o si no estás tan bien como en el mismo canal, si alguien te ataca, lo que te lo pudo no es medio personal, ¿no? Entonces, por eso Munchkin lo dejaría tal vez, y entra como... Como último. Como último acaso. Santorini, ok, ya lo defendí, ¿por qué tú no lo consideraste? No lo he jugado, bueno, creo que nada más lo he jugado una vez, entonces probablemente me falte jugarlo más, conocerlo un poco más. Visualmente también es muy atractivo, pero sí no lo conozco lo suficiente. Eso es lo que le veo. Entre Santorini y Munchkin, porque son como que los más débiles que tenemos. Katankin, Domino y Broom Service son juegos muy pesados, con gran renombre, y sabemos que son muy buenos y a suerte más. Entonces creo que ahorita la disputa es Santorini o Munchkin, ¿cuál de los dos se va? Probablemente pondría Santorini encima de Munchkin, es más estratégico. Entonces, Munchkin depende mucho del azar, ¿no? ¿Qué carta te toca? Puede que tengas tu personaje súper equipado, o que no tengas nada. Te salgan puros monstruos muy fuertes. Eso también puede frustrar a algunas personas. Creo que lo que hace que todavía prefiere un poquito más Santorini para el aspecto familiar que Munchkin, es la partecita de Munchkin, lo tienes que leer un montón. Y con personas más jóvenes puede resultar un poquito más cerrado, que le explicas cómo juega esa carta, cómo puede hacer combo con esta, etcétera. Creo que Munchkin lo pondría por encima de Santorini si la familia ya son adolescentes, los niños, adolescentes y fumas. Creo que ahí sí, Munchkin podría ser súper importante. Sí, que hayan jugado juegos de rol o cosas así, que entiendan los chistes, ¿no? Pero metemos a Santorini, ¿te parece? Y yo creo que sería como que el más bajito, ¿no? Creo que todavía para nosotros tanto Takenoko como Hamaita son mejores en ese aspecto. Me parece que sí. Te digo, vale la pena resaltarlo, porque es un juego de información perfecta. El único de los que hemos mencionado, ¿sale? Entonces, tenemos... Dos espacios y tres juegos. Dos espacios, ¿no? Ah, bueno, sí, Kingdomino, Catan y Brunswick. Entonces, creo que puedo dejar Kingdomino fuera, aunque es mi número uno. Pero, te digo, es una experiencia muy personal en la que mi familia disfrutaba mucho el dominó. Entonces, entré como que el sustituto perfecto y funcionó a la... Ahora sí que todo. Pero, como dices, no tiene tanto apelativo visual para los menores, así como lo que hemos estado resaltando todos estos juegos. Y creo que eso sí lo puedo dejar afuera, porque inclusive Takenoko, Jamaica y Santorini tienen ese apelativo visual un poquito más fuerte que el mismo Kingdomino. No he jugado, por ejemplo, Kingdomino, pero ese mi juego me parece que puede tener un poquito más atractivo visual, ¿no? Sí. Más elementos. Lo único es que Kingdomino lo están considerando como la versión gamer del Kingdomino. Entonces, no sé qué tanto sea a escalón de reyes. Sí, habría que ver. Entonces, van a entrar Brunservice y Catan. Ahora, ¿cuál iría antes? ¿Cuál iría número uno? ¿Cuál iría número dos entre Brunservice y Catan? Ahora, considerando que Brunservice y Catan, o sea, yo mencioné uno, tú mencionaste otro, pero realmente Takenoko y Jamaica, los dos los mencionamos, ¿crees que merezcan subirla en posición, crear una mejor posición? Creo que sí, creo que sí, porque son el top 5 del canal. Entonces, y son dos juegos que los dos mencionamos, Jamaica lo mencionamos en el mismo número. Incluso es mucha la coincidencia, tanto que creo que podrían ser el número uno, número dos, Catan y Brunservice bajar y dejar Santorini al final. Pues probablemente así es, pero entonces, si hacemos esto, ¿quién sería el cuatro y quién sería el tres? Brunservice o Catan. Bueno, yo todavía dejo por historia a Catan en número tres y Brunservice en número cuatro. Sí, sí, yo también, ¿y sabes por qué? También por las expansiones. O sea, si ya, digamos que ya jugaste Catan miles de veces, como antes es nuestro caso, tienes todas las expansiones, ¿no? Tienes, puede, tu juego puede crecer y puedes incluso combinar las diferentes expansiones. Entonces, eso me parece. Y te permite explorar nuevas estrategias y nuevas experiencias de juego, ya teniendo una base que la familia puede moverse. Ah, sí. Inclusive, me atrevería hasta a decir que si no quieres invertir en juegos de mesa y quieres tener nada más uno con tu familia que puedan disfrutar, no sé, una vez al mes, una vez a la semana, puedes comprar Catan e ir comprando poco a poco las expansiones y generas una experiencia completa. Sí, así es. Sí, me parece que sí. Sí, entonces mencionamos, ¿Takenoko es mejor juego que Jamaica? ¿Tenemos ya nuestro número uno? Sí, yo creo que sí, ¿Takenoko? Ok, muy bien. En especial la edición de lujo que es estúpida porque caray, pero claro que con los niños eso sería increíble. Sí, el pancata gigante. El pancata gigante, pancata, que sí, llamaría mucho la atención. ¿Podría estar muy padre? O sea, podría ser inclusive hasta para algún centro de juegos de los niños, de donde tuvieran ahí, van poniendo sus piezas de bambú y todo. Sí, sí, una versión gigante. Creo que eso todavía le acorda más, ¿no? O sea, algo que puedas trasladar a esa parte. Así es. Creo que habla muy bien. Sí, efectivamente. Entonces, hemos llegado a una conclusión, tenemos nuestro top 5, empezando por el número 5, que en este caso es Santorini. Número 4, Broom Service. Número 3, Catán. Número 2, Jamaica. Y número 1, Takenoko. Bueno, esperemos que les haya gustado nuestro top 5. Recuerden que pueden comentar qué les parecen los juegos que mencionamos, si creen que uno debería estar arriba que otro. Si creen que olvidamos alguno, adelante, coméntenlo, denle like, compartan y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video